Hoy ya les adelanto que va a estar con nosotras. Después de llevar toda una vida siendo reconocida por ser cantante, Paloma San Basilio ha encontrado en la escritura la mejor forma de expresarse. Me da la libertad de vivir y de hablar a través de personajes, de recrear espacios, de contar historias, de inventarme aventuras. A veces proyectas seguramente sueños o historias que te hubiera gustado vivir a ti. Dice que es una afición que tenía escondida, pero una vez que corre el telón del escenario parece transformarse en novelista. Le inspiran estas vistas desde la casa en la que vive actualmente en Zahara de los Atunes en Cádiz. Le ayudan la ausencia de giras, de público y de acordes. Ha apostado tanto por este proyecto que le es indiferente la opinión que pueda generar. Creo en mí, creo en lo que he hecho. Luego la realidad me dará una bofetada o me dirá, pues tienes razón, pero me da exactamente igual. Creo que lo importante es creer, estar ilusionada por algo. Y no sé, tener como ese estímulo de que lo que estás haciendo tiene vida. Asegura que los años le han servido a relativizar las cargas de la vida. A sus 65 se ha desprendido de muchos lastres. Después de haber escrito sus memorias, afronta esta etapa como escritora de ficción, pero lo hace sin abandonar el calor de los aplausos. Pronto la veremos de nuevo en los escenarios. Será en el Festival de Mérida como musa de la mitología. Hay que armonizar lo que eres con lo que haces y con lo que quieres ser. Y en ese ritmo se encuentra ahora entre la artista que ha sido... Café preparados, fumando un cigarrillo a medias. Y la escritora que quiere ser. Café preparados, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas. Bienvenida, Paloma San Basilio. Muchas gracias. Bueno, me encanta esto. Cambio de look, cambio de look total. Estoy en estreno corte de pelo, aviso. Esta mañana me he ido a una peluquería estupenda, que recomiendo, pero que no me acuerdo bien cómo se llama, y me han hecho este corte de pelo. Así que estreno corte de pelo con vosotras. Por cierto... ¿Os gusta? Sí, pedazo de casoplón que tiene, papá. Encima del mar, delante del mar. Llevo 40 años cantando. Y Hacienda me ha permitido todavía tener esa casa. No sé cuánto tiempo me lo ha permitido. Y ya vivo allí. Es que ya Madrid lo dejé. Hace un año que vivo en el sur. Y vivo frente al océano. Por eso el Océano de la Memoria. Por eso este libro tiene tanto que ver con mi forma de vida. Y porque también ese Océano me comunica con América, países que amo, me comunica... Oye, los libros, por favor... Sí, hombre, ya. Yo soy como un brazo, yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a dejar esto aquí. Además, una portada maravillosa. Muy bonita. Cubierta, cubierta. Ahora, ¿no me dijiste a mí que te ibas a jubilar? O sea, hace un año, dos años me quise... Ya, lo dejo todo, lo dejo de cantar. Canta. Cada vez más escribes, pinta... Canta, pero por eso quería dejar de hacer las giras, los discos, los conciertos. Lo que estoy haciendo es una etapa nueva. Yo apuesto por la sesentena, que todo el mundo tenga claro que la década de los sesenta puede ser maravillosa y la de los setenta seguramente también. Y que estoy apostando por cosas que quería hacer y que no había hecho nunca. Escribir, por ejemplo, que es una pasión que tengo desde muy pequeña. Soy una lectora empedernida y yo os he leído en general. Y también es cierto que, bueno, pintar también... Pero lo de pintar es una cosa más lúdica. Me gustan los colores, el océano siempre me proponen, bueno, pues nuevas luces, nuevas cosas. Bueno, la casa es que está encima del mar. Sí, me muero de la invidia. Ahí está el océano, ahí está la arena, África. Tengo cuatro faros, cuatro faros que me alumbran por la noche. Camarinal, Malataba, por supuesto, Trafalgar. Y la verdad es que estoy en un sitio privilegiado. Yo cuando veía las imágenes decía, ¿está en un barco o está en una casa? Es que es una casa, decía que estaba. Es una casa, un poco barco, un poco paloma. Parece que está a punto, no se sabe si de zarpar o de iniciar el ruido. Pero muy de tu estilo, los colores sí que tienen un poco de lo que tenías en Madrid. Paloma, explícanos a todas, por favor, que por muy bonito que sea el entorno y por mucho que inspire, escribirse una novela no es una cuestión de inspiración, sino de transpiración. O sea, de codos, de voluntad, de horas delante del ordenador y de esfuerzo. Yo creo, Isabel, que yo tengo que hablar desde la más absoluta humildad. O sea, mañana voy a estar firmando con gente como tú, con gente como Julián Navarro, que admiro un montón y me siento una privilegiada por poder hacer esto. Pero esto es algo que primero se siente, luego se piensa y luego se transcribe. Y se trabaja. Y se trabaja. Entonces yo todas las tardes me sentaba, yo soy de tardes, entonces a las cinco me siento a trabajar, pero por las mañanas, en mis paseos incluso por la playa o en cualquier país donde esté, voy pergeñando las historias. Porque realmente todo tiene que tener un sentido, es como un entramado, es como una arquitectura vivencial, donde pasan cosas y que todos los personajes tienen que tener un peso específico, no pueden ser clichés. ¿Cuándo ya te pones a escribir los llevas hilados? Pues cuando me pongo a escribir sé lo que les va a pasar, pero muchas veces me sorprenden con cosas. Oye, antes de meternos en el libro, porque nos vamos a meter porque hablas del amor, hablas de pedir amor, bueno, pero antes vamos a seguir con el tema playa que a mí me interesa. El Cádiz. Es que de verdad, de verdad. Estupendas playas kilométricas. ¿Qué quieres que te vuelte? Sin problemas de masificación. No, no, cuando veas el vídeo me vas a contar tú. A ver. Lo que les voy a contar sucede en Torrevieja, donde la situación es algo diferente. Sí. Y ya se le conoce como la guerra de las sombrillas a pie de playa. ¿Por qué? Porque está prohibido dejar la sombrillita y se hace la compra. Porque cogen sitio, pobrecito niños, cogen sitio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la playa? Claro. La playa es de todos. Los hechos ocurrieron aquí, en la playa del Cura de Torrevieja, el verano pasado. Al parecer, un hombre plantó la sombrilla primera hora de la mañana para asegurarse un sitio junto a la orilla. Dos agentes de la policía local localizaron la sombrilla a solas. Cuando el hombre regresó, varias horas más tarde, le sancionaron. El damnificado ha recurrido la multa, pero ahora, nueve meses después, el ayuntamiento la ha ratificado. Si no están los propietarios, la policía local se lleva la sombrilla o las tumbonas. Así lo establece el artículo 61 de la ordenanza municipal. El bañista, que fue multado con 150 euros, recurrió la denuncia. Alegó que estaba dentro del agua, pero el recurso no prosperó. Aparte del uso privativo que le da una persona cuando coge un trozo de playa para ella sola, es que hasta las seis de la mañana los camiones y las máquinas de limpieza están aquí, en la playa. Y puede ser peligroso. Esta imagen es muy habitual en las playas de la comunidad valenciana. A primera hora de la mañana hay quien incluso corre para reservar sitio en primera línea, colocar la sombrilla y volver a casa. Mi marido a las ocho y media viene y pone la sombrilla. ¿Y por qué te quitan la sombrilla y las sillas? Pero lo hace todo el mundo. Se van a tomar una cerveza, se van a comer y todos lo hacemos igual. Pero no todo el mundo está en contra de esta decisión del ayuntamiento de Torrevieja. Pero es que no se puede abandonar aquí una cosa y tener una parcela gratuita para todo el día. Claro, es que esto no es privado. Entonces tú no puedes coger un trozo de playa y venir luego a las once de la mañana. Y aunque el pasado verano la policía ya se llevaba las sombrillas abandonadas, esta ha sido la primera vez que se multa a un bañista. A mí me da mucha pena, son gente mayor, muchos son jubilados, llevan toda la vida trabajando. Solo quieren un trocito de arena en una playa, ni siquiera un apartamento. Entonces yo comprendo que tenemos que marcar límites y líneas, pero yo creo que hay que ser un poco más perecidas. El abuelito que tú dices es jubilado, ni baja a la playa, lo envían... Pero tú las... No, 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 todos los que están ahí son mayores. Iba corriendo con su silla. Y luego los que bajan son los nietos. Y la persona mayor que viene después y quiere estar cerquita del mar y no puede porque hay otro que... Porque ha decidido con que madrugue. Pero bueno, yo lo que estoy de acuerdo es que se bajen, dejen la sombrilla, se suban y bajen a mediodía. Porque eso ahora no hay sol. Porque ya tienen el sitio cogido. No, tú te bajas y te quedas debajo de la sombrilla y estás donde quieras. Y la gente que tiene chiringuito y pone todas las hamacas también está ocupando un sitio. Y las hamacas, pero paga por eso, ¿eh? Bueno, y los pobres, pero vamos a ver, de verdad. ¿Y por qué hay que estar jubilada siempre? Se está disfrutando de unos días. Todo el tiempo control, control. O se pasa su verano ahí, porque les vamos a quitar ese placer y multa. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Hay que saltarse las normas de vez en cuando. Claro. Las buenas, las malas no. Y por eso esta novela habla de mujeres que se saltan las normas. Mujeres que no están dispuestas a aceptar lo que la sociedad, los prejuicios, lo que la estructura, diríamos, aristocrática o social o burguesa les hace vivir. O sea, son historias de gente que intenta vivir su propia vida, que intenta salir adelante sin que nadie le marque los tiempos, los afectos, los pensamientos y la libertad. Entonces, vamos a luchar un poco también por la libertad. Por cierto, la protagonista se llama Rocío, se va a México y allí, dice Paloma San Basilio, descubre nuevas formas de amar. Bueno, la protagonista se llama Alba. Ah, para empezar. ¿Qué es esta? Estupendo. Pero y roja. No, pero espérate, espérate, hay una protagonista que es la narradora que nació en el 36, como mi hermana Maite, pelirroja como ella. Este es el Parque Genoves de Cádiz, es un sitio maravilloso para ambientar una novela. Ella cuenta la historia de los demás, pero Rocío es una protagonista. Pero yo lo que te quería preguntar era por el amor. Pero es que Lluvia es otra. Y si se puede aprender a amar, o el amor no es algo natural, no es algo que forma parte de la esencia. El amor es un músculo, es imaginación, es creatividad, es evolución, es aprendizaje, es descubrimiento. Si el amor ya está hecho, inventado de una sola manera, entonces ¿para qué vamos a amar y a vivir? Pero no es algo que se controla, ¿no? Es algo que se siente. Tú puedes controlar... Pero se puede trabajar el amor, como casi todo. Sí, sí, se aprende. Pero tú le puedes decir a alguien cómo quieres que te quiera. Sí. Hombre, por supuesto. Tú cuando quieres a alguien... Hombre, por favor. Hombre, no es mejor encontrar a alguien que de forma espontánea te quiera como tú quieres. Pero si el pobrecito... No que tenga que adaptarse. Si el pobrecito... Si el pobrecito... A ver, que la que sabe de estas cosas es a Sebastián, como todos sabemos. Sobre todo de hombres. A que sí, de hombres. Además, aquí sueño. Si el pobrecito o la pobrecita no saben amar, pues hay que enseñar. Porque hay gente que no ha tenido la educación emocional como para comunicarse. Pues mira, que vengan ya educaditos. Deja de hablar a San Sebastián, que hoy la tenéis aquí bastante marginada. A ver, Isabel. Eso lo digo, que cuando tú quieres a alguien lo suficiente, sabes cómo esa persona quiere ser amada y le amas de esa forma. Y te preocupas por eso. O sea, cuando tú quieres a alguien de verdad, sabes no agobiar, ni tampoco ignorar. Sabes amar bien. Es una cuestión de intensidad de amor y de inteligencia. Porque el amor también es... Pero la gente no se actúa a lo mejor. No, bueno, pero es que amar no es una cuestión que tenga que ver con ser feliz. Tiene que ver con hacer feliz a la persona amada. Mucho más. Y si amas de verdad a alguien, lo que quieres es que esa persona sea feliz. Y en consecuencia, buscas la forma de hacerla feliz. Lo contrario es un amor muy egoísta. Pero lo contrario es un amor muy egoísta. Es decir, yo es que como te quiero mucho, cariño, te he hecho unos muñuelos. Amar, cómetelos. Que no me gustan los muñuelos. Que te los he hecho, cómetelos. Es tolerancia, es generosidad, es descubrimiento, es divertirte. Y no querer cambiar al otro. Es aceptar a la persona como es y si no te buscas otra que coincida mejor contigo. Pero a mí me gusta mucho la fórmula de Isabel que dice que el que ama es el que si ama suficiente sabrá cómo amar a esa persona a la que quiere. Pero lo de tengo que educar a que esta persona me quiera como yo quiero que me quiera, pero yo creo que educado es cada uno de su casa. Y si esta persona no te quiere como tú quieres, pues ya llegará otra persona que te quiera como tú mereces. La sensibilidad de la persona que tú tienes al lado y que quieres y él te quiere a ti. Los dos ponéis mucho de su parte para poder haber una, no sé, complicidad, amarse, pasión. Hablando de moda, pues nos vamos de boda. Nos vamos de boda, aunque no nos sean invitados. ¿Os casáis alguna de vosotros? No, no. Estamos todos ahí. Ni nos invitan. Ya incurrimos en eso. Si incurrimos en eso. Si incurrimos en eso. Si incurrimos en eso y no volvemos a perpetrar. Esto es un bodorrio. Digo que no nos han invitado porque me dicen que Paloma Gómez Borrego a veces autoinvita a las bodas. Una vez te equivocaste de boda. Ay, sí. Una vez se equivocó de boda y fue a la boda equivocada. Me fui al día antes. Sí, sí, me fui al día antes. Pero es que yo me equivoqué de día. Me fui, me fui, pero fui a la boda. Solo le pasa a ella. Y se quedó. Ve como friki. Y Paloma diciendo, a ver, que no conozco a nadie en esta boda. Déjame que cuente quién se casa. Pues se casa Charlotte, la hija del duque de Wellington. No la conocemos. Yo no tengo el gusto de conocer. Pues se casa. Y lo hace en un pueblo de Granada precioso. La finca. Se llama Illora. Y hasta ahí nos vamos con José Carlos. Querido José Carlos, que el pueblo está revolucionado, claro. Va a ir a aristocracia, nobleza, empresaria. Qué bonito. Otra novela. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Revolucionado el pueblo porque se va a casar mañana sábado en esta iglesia que estáis viendo, la iglesia de la Encarnación a las seis. Y yo os puedo asegurar que yo voy aquí toda la mañana, hora que pasa, hora que cada vez se ve aquí más ajetreos, más preparativos. Y se va notando ya que todo el pueblo está preparado. Y sobre todo muchos los vecinos de aquí impacientes por ver todas esas personalidades. Aparte de los novios, mucha realeza, mucha nobleza, muchos empresarios. Porque tiene una finca muy bonita. Se casan aquí. Se lo vamos a preguntar directamente, Inés, si te aparece al concejal de Cultura de aquí, de Illora. Salvador Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se casan aquí en Illora? Bueno, pues se casan porque en su día estuvo aquí la futura novia y se enamoró de la iglesia, del encanto de la iglesia y yo creo que también de su gente. El padre también tiene una finca propiedad de él muy cerca de esta iglesia, ¿verdad? Efectivamente, tiene una finca de unas 950 hectáreas, el duque de Wellington. Y bueno, pues nada, es un placer para el duque de Elurcáncer, pues esto que tenemos hoy por hoy, nuestra iglesia, nuestro patrimonio y sobre todo por este evento tan importante para todos nosotros. Bueno, felicidades, concejal. ¿Una pregunta? ¿Qué pinta ahí el duque de Wellington ahí en Illora? Pues se lo comentaba, nos lo estaba comentando, Inés, por qué tiene la casa aquí, por qué tiene esa finca el duque de Wellington. Bueno, pues que en su año, el año de la guerra de Francia, la independencia, pues como título, como el póstimo de, digamos, como galardón, como un premio, pues le dieron este pedazo de finca, como es la casa del duque de Wellington, la llamada torre, y que nosotros le llamamos la torre de la iglesia. Bueno, nada más en esa finca, muchas gracias, concejal. Nos han comentado los vecinos, Inés, que es... La terminología exacta es botín de guerra. Como botín de guerra, pues derrotar a los franceses. Oye, ¿me puedo preguntar una cosa, José Carlos? Pero antes era así. ¿Le puedo preguntar a José Carlos? Si no lo estoy criticando, estoy criticando. Tiene una gran devoción a esta iglesia, la novia, que por cierto va a emparentar con los de Mónaco, porque es hermano él, el novio de Tatiana. Oye, por cierto, ¿qué invitados famosos van a irse, sabe? Bueno, pues de momento la lista de invitados, Inés, es bastante cerrada. Se habla de Balongoria, por ejemplo, de James Bloom, el cantante, otros de ellos. Quiero que veáis cómo se están preparando todas estas vallas, pues como decimos, porque se espera la presencia de mucha realeza, muchos empresarios, mucha nobleza, porque como decimos, pues es una boda bastante importante. José Carlos les casa al obispo, por lo visto, y ha restaurado toda la iglesia. Sí, efectivamente. Además, al parecer, bueno, pues la familia de la novia habría aportado una cantidad económica para retocar lo que es el interior de la iglesia. Interior de la iglesia en el que, por cierto, no hemos podido entrar. Nos dicen los vecinos, estamos aquí con Salvador y con Juan, que esta iglesia de la Encarnación lleva un par de días cerradas, que aquí no hay quien entre ni hay quien vea qué está ocurriendo adentro, ¿no? Dinero está dinero. Hay que ver. Estamos poniendo las flores y cosas, según dicen, pero nadie la ha visto. Bueno, y los vecinos, como por ejemplo vosotros, ¿cómo vais a vivir el día de mañana? Bueno, pues los vamos a vivir como un día más, pero distinto, porque esto no es un evento que no se hace durante toda la vida, ¿eh? Solamente una vez al año, digamos. Bueno, pues ala, venga. Y gracias a la iglesia tan bonita que está. Les han invitado, les han invitado a los vecinos. Por eso la nubia, cuando la vio, se quedó enamorada del tiempo. Y por eso, a Dios gracias, se van a casar aquí. Bueno, pero vamos a quedar con los vecinos, Inés, que tienen algunos preparados, una especie como de paella, de barbacoa. Os voy a dejar con una última imagen de algunas empleadas, como veis, están limpiando todos los alrededores. Quieren que Illo era mañana a las 6 de la tarde, Luzca. ¡Ay, Dios mío! Pues es más bonito que nunca este municipio, porque lógicamente... ¡Ay, qué bonito! Gracias, José Carlos, gracias. ¿Y esto lo pagan los novios o lo paga el ayuntamiento? No, eso lo pagan los novios. La duquesa de alba, cuando se casó con su primer marido, dieron de comer a todas las personas. Digo, la limpieza y las vallas y tal, ¿lo pagan los novios o el ayuntamiento? No, no, no. Sí, tú crees. Tú crees, ¿verdad? Sí, Isabel, por cuestiones de seguridad. Por cuestiones de seguridad, yo entiendo que se pongan vallas y que sea el ayuntamiento el que se encargue de eso. Bueno, pues que sepáis que los ricos se casan, pero también lloran. La salud, en este caso, pobre, la salud, la felicidad y el amor, no se compran con dinero, sino que se lo pregunten a esta familia, que es multimillonaria y que, sin embargo, ha estado perseguida por la tragedia. Ahora la pena toca una vez más a los Onassis, a Tina, que es una niña tan mona, tan monísima, que es la nieta de Onassis, y heredera, pues pese a todo, está sufriendo la infidelidad de su marido y el fin del matrimonio. La tristeza se cierne de nuevo sobre un Onassis. El dinero no da la felicidad y a Tina, la nieta del multimillonario armador griego, Aristóteles Onassis, lo sabe bien. La semana pasada acudía sola a Madrid para participar en una competición ecuestre. Su marido, Doda Miranda, el jinete brasileño con el que comparte su vida desde hace 13 años, en esta ocasión no estuvo a su lado. Según la revista alemana Bonte, la pareja se estaría separando debido a una infidelidad de este con una española. Fuentes cercanas a Tina aseguran que ella no luce desde hace meses su alianza. Miranda apoyó siempre a la Amazona en sus momentos difíciles. Tina encontró un hogar en la familia brasileña de Doda, con la que además le unen tristes paralelismos. Siendo ella niña, encontraron a su madre Cristina, que nunca fue feliz, sin vida en la bañera, y su padre Thierry Russell se la llevó a vivir a Suiza. Desde entonces no mantiene contacto con su familia griega. En 2011, Doda sufrió la pérdida por suicidio de la que fue su primera esposa, la actriz Cibéle Dorsa. La hija de ambos, Vivian, vive con ellos, y también Fernando, el hijo que tuvo Cibéle con su siguiente pareja, ya que este también se quitó la vida. Por si fuera poco, hace unos días, Doda sufrió un accidente de tráfico en el que murió su mejor caballo. Y es que parece que tras los onassis siempre se cierne la sombra de una maldición de muerte e infelicidad. Su abuelo Aristóteles perdió a su hijo en un accidente de aviación, y años después moría Cristina, la madre de Atina. Hay quienes afirman que María Calas se dejó morir de amor cuando Aristóteles la dejó y se casó con Jackie Kennedy, la ex primera dama americana que, tras una aparente conducta ejemplar, hizo muy desgraciado al empresario con sus extravagantes exigencias. Caprichos del destino que, en este caso, quienes conocen bien a la pareja, creen que puedan cambiar su rumbo, ya que ambos siguen muy enamorados, y quizá pueda haber una puerta abierta a la esperanza. Evidentemente, comparado con todas estas tragedias, de verdad, unos cuernos más o menos... No, pero no son cuernos. Vamos a ver. Esta chica, su madre, se suicida. Su tío muere en un accidente de aviación. Eran dos hermanos únicos, hijos de Onasis. María Calas, que también muere, como hemos dicho, de amor. Y espera, pero un hijo de Onasis. Pero perdona un segundo. A la madre, toda la vida sufrió porque era obesa, porque era... Y fue la mujer más desgraciada. No sé cuántos matrimonios. Bueno, pero lo mejor ha sido la explicación que ha dado él. Dice, bueno, estoy a ver si lo arreglo. Pero es lógico que esta chica no quiera perdonar. Voy a hacer todo para arreglar mi matrimonio. A ver si lo pensaba un poquito. No, a ver si la pobre niña rica... Por nuestro amor. Sí. Por nuestro amor. La pobre niña rica, es verdad. O sea, la madre... Mal pensaba. Yo siempre... La madre de esta chica, pues, estaba siempre sola. Siempre comiendo, sola, viendo la tele. Pero por eso se puso tan gorda, porque estaba todo el día comiendo patatas fritas. Y luego... En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. Pero Rapel le hizo, porque era muy aficionada, que le hicieran las cartas, le echaran las cartas. Se las echó a Rapel. Y le echó a Rapel. Y Rapel le dijo que salía dinero, 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 dinero. Y entonces ella, enfadadísima, tiró las cartas y dijo, no me importa, yo el dinero no me interesa. Es que eso le pasa por ir a Rapel. ¿Qué le va a decir Rapel? Es que ella vivió mucho en Marbella. ¿Qué le va a decir Rapel? Y es que la San Sebastián dice, de todas maneras, los cuernos con dinero son menos. Hombre, claro. Son castidiados, claro. Venga, bueno, palomas, que estás aquí a la pobre Ana. No, yo realmente... Bueno, déjame un momentito, porque hoy nos acompañas. Pero, ¿sabes quién? Hoy tenemos que felicitar a Ana Belén, que cumple años. Yo no voy a decir cuántos. Bueno, le mandamos un beso a Rapel 65. Por lo menos tan estupenda como tú. La felicitamos con este vídeo. Es del 50, pues es que es un año maravilloso. Buena cosecha, buena cosecha. Y muchas felicidades. Mandamos un besito grande. Voz de lucha, reivindicación, fortaleza y valentía. No es una mujer de época, sino de generaciones. Era una joven despierta, entusiasta, consciente de que su timbre prodigioso tenía que oírse amplificado. Comenzó en concursos de radio infantiles. Además de ser niña, canto. Tenía 13 años cuando grabó las primeras canciones. Se ha enfrentado al público del cine, del teatro. Y ha conseguido que la crítica la alabe con la medalla de oro a las bellas artes. Creo que el ser una persona buena significa que te han educado bien, que te han querido. Y te han dejado desarrollarte como tú necesitabas. Aunque parece que por ella no pasan los años, se define como un cúmulo de imperfecciones que se ha encargado de ir mejorando día a día. Relativiza todo y eso es lo mejor que le puede pasar a nadie, relativizar todo y quedarte con lo esencial, ¿no? Y Víctor es así y me ayuda mucho. Lleva contando con esa ayuda desde hace más de 40 años. Con él tiene dos hijos, David y Marina, quienes han seguido los pasos de sus padres. Mis hijos han visto lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años, cómo nos hemos comprometido con nuestro trabajo y eso lo ven y yo siempre pienso lo deben asimilar. Yo siempre pienso que el pasado siempre fue peor, que el presente es esto, es lo que vivimos, es lo que importa. Y el futuro pues lo vamos haciendo con el presente. En su presente futuro estará recorriendo España con el gusto es nuestro, junto a Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel. A sus 65 años, Ana Belén no piensa jubilarse, aunque siempre ha dicho que no morirá en el escenario. Sabe que aún cuenta con un público fiel, encantado de volver a escuchar las canciones que marcaron toda una época. Felicidades Ana y felicidades también a nuestra paloma San Basilio, que no solo canta bien y está estupendísima, sino que además encima escribe novelas, tiene muy buena pinta. Y además yo he venido a hablar de mi libro. O sea que te digo en serio, que tenéis que leerlo, que meteros en esta historia mañana en la Feria del Libro de 12 a 2. Y mañana forza, forza. Del corte inglés, que todo el mundo venga porque voy a estar allí firmando y quiero que os metáis, que bucéis en este océano. Hay muchas cosas que vais a descubrir y os van a emocionar. Venid a la Feria del Libro y comprad libros, por favor. Al�edga viene, a San Basilio también. Cuando acabe la Feria del Libro, el Fundo, por favor, y luego... ¡Ala Maní! ¡Ala Maní! ¡Ala Maní! ¡Ala Maní! Y en cualquier caso, gana España. Equipo Español va bien. Gracias, por más. Salari Alés. Salari Alacríd, Salari a París.